Bienvenidos nuevamente a este su canal El Sótano de Pepe en esta ocasión con otro nuevo video tutorial de cómo configurar el ahorro de batería en Windows 10 para configurar el ahorro de batería lo que vamos a hacer es dirigirnos a inicio y ahí en inicio nos vamos a dirigir a lo que es configuración y de aquí nos vamos a ir a lo que es sistema y ahí en esta ventana nos vamos a dirigir a lo que es batería aquí en batería nos abre esta ventana donde tenemos estas opciones la primera es la de información general nos marca cuánto tenemos de batería disponible en nuestra tablet ahorita me está marcando que tengo el 100% porque la tengo enchufada a la luz eléctrica después nos dice comprobar las aplicaciones que afecten la duración de la batería le damos un clic aquí y nos va a mandar a la siguiente ventana donde nos va a mostrar todas las aplicaciones que están consumiendo batería y nos va a mostrar su porcentaje de cuáles consumen más y cuáles menos aquí como no tengo ahorita ninguna y como estoy conectado a la luz eléctrica no me aparece ninguna pero aquí podemos cambiar esto que me muestra las aplicaciones en un periodo de tiempo de 24 horas de 6 horas o de una semana para saber que aplicación es la que me está consumiendo más batería también las aplicaciones en uso al dar aquí podemos seleccionar que me muestre las que estoy usando o todas las aplicaciones inclusive que no estemos usando en ese momento pero que nos muestre cuánta batería nos está consumiendo o que nos muestre todas las aplicaciones que tenemos permitidas que trabajen en segundo plano aún cuando la computadora esté desenchufada regresamos la siguiente opción que tenemos es la de notificaciones de batería en este momento me dice que no tengo ninguna notificación estas notificaciones lo que nos indican es si alguna aplicación o programa está consumiendo demasiada batería nos llega la notificación y con eso podemos ir a revisar directamente qué está sucediendo la siguiente es la de ahorro de energía con esta barra nosotros podemos indicarle a Windows 10 qué tanto es lo que queremos de batería que aplique para el ahorro por ejemplo si la dejo en 30% cuando mi batería llegue al 30% de carga automáticamente Windows va a empezar con el ahorro de energía o de batería porque aquí está y qué es lo que va a hacer por ejemplo lo primero que va a hacer va a ser reducir el brillo lo segundo que va a hacer va a ser todas las aplicaciones que no están permitidas en segundo plano las va a detener para que no sigan consumiendo batería todos los videos o si estamos viendo una película le va a bajar la calidad para que consuma menos batería eso es lo que hace con el ahorro de batería y cuando nosotros le indiquemos si nosotros le indicamos que cuando quede el 50% de batería comience con el ahorro es lo que va a hacer por lo general siempre lo dejamos en un 20 o un 25% yo lo voy a dejar en un 25% lo que sigue es más opciones de ahorro de energía aquí nos dice recomendaciones para el ahorro de energía al darle un clic lo que va a hacer es que nos va a mandar directamente a la página de Microsoft donde hay muchas opciones para ahorrar energía que es lo que les comentaba como la sugerencia de bajar la calidad a los videos de quitar los programas en segundo plano y las aplicaciones bajar el volumen, el brillo todas esas cosas aquí lo podemos checar la siguiente opción es la de cambiar la configuración de la batería para la reproducción de videos es lo que les comentaba anteriormente en Windows 10 cuando nosotros le activamos el ahorro de energía lo que hace es bajarle la calidad a los videos para que no consuman tanta energía o tanta batería por ejemplo aquí al darle esa opción nos va a mandar aquí a lo que es configuración de Windows HD Color Windows HD Color no es más que una aplicación que le da o incrementa la calidad de los videos si le damos un clic nosotros aquí nos va a mandar a esta página donde nosotros podemos configurar Windows HD Color en las diferentes pantallas o escritorios virtuales que tengamos esto no lo vamos a ver ahorita pero si les interesa pueden checar mi canal ahí tengo como configurar Windows HD Color pueden checar el video bueno regresando a lo que es la configuración del ahorro de la batería una vez que vimos Windows HD Color lo que sigue es procesar el video automáticamente para mejorarlo si lo activamos lo que va a ocasionar esto es que Windows independientemente del ahorro de batería va a seguir con una excelente calidad en el video y eso nos va a consumir más batería entonces por lo general este conviene es tenerlo desactivado la que sigue es prefiero la reproducción de video con una resolución inferior al dar clic aquí cuando Windows detecte que la energía de la pila ya llegó a un 25% como lo habíamos dejado automáticamente la calidad de los videos la va a bajar para que consuman menos batería lo que les había comentado otra opción que tenemos aquí es por ejemplo películas y videos con alimentación de batería es lo que les digo al bajar el desplegable tenemos estas dos opciones la primera dice optimizar para la duración de la batería que es lo que vimos anteriormente bajarle la resolución y la calidad al video o la otra es optimizar para la calidad de video al dar clic aquí lo que va a hacer es que va a dejar la misma calidad que trae el video o si tenemos configurado nosotros Windows HD Color va a incrementar la calidad pero esto nos va a ocasionar que nuestra batería dure mucho menos pues bueno como pueden ver no es tan complicado esto si tienen más dudas o preguntas o sugerencias pueden ir a a las recomendaciones directamente a la página de Microsoft pero realmente es es lo mismo nada más que un poco más explicado más técnicamente pues eso es todo por hoy espero que les sirva el video si les gustó por favor denle like pulgar arriba visiten nuestro canal tenemos muchas cosas interesantes ahí pueden checarlo de Windows HD Color como configurarlo y eso es todo por hoy sale bye 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 Gracias por ver el video.